En todos mis temas me pasé, por eso empecé otra vez Tu botea que tú estás fuera, pero nadie te ve Tu tela vas a beber, siete demonios te agarra Al igual que yo tu sangra, pero no somos iguales De este lado nos comemos los instrumentales Cabrón yo soy la escuela, y tengo todos los útiles escolares Oso desde los catorce, pero si tú puedes enséñame Si tú me ves mal camino, no me jugues Encamíname, tanto que yo te llevaba sin saber Estaba choteándome, te dejé comer mi mesa Terminaste traicionándome, pero el mundo es así Hasta en el verano estoy frío Cuidándome de los fedes, pues que hace tiempo es un lío Dos cueros que tengo en Brooklyn, me tiran pa' hacer un trío Estos cueros no me aman, solo quieren los hijos míos Tú sabes que brillo más y eso te tiene dolío Y que nos cingamos todos los cueros entre yo y un pana mío Que matamos al pana tuyo y lo dije en una canción Como diablo tú estás virao' si empezaste como un lambón Maricón, eso se llama no tener lealtad Donde tú te encondas este Draco te va a encontrar Yo no soy Daddy Yankee, esto no es tira la trá Estos son balas de AK en una pista de rap Esto es pa' raza en una esquina con cien bolsas de crack A la hora llegar a la casa y cansarte de contar Yo hay mucha ganancia pero hay que flipi otra vez En un carro que pa' adentro no se ve Si es verdad cabrón ganamos otra vez Y de aquí tú no te ves Se puede salir del lodo, nada más hay que tener fe Ellos me tienen odio, quieren beberse mi café Pero su muerte llegará primero, eso yo lo sé R.I.P. crié este año si que te extrañé Cuando te ve en el cielo yo te voy a montar Que loqué, ellos dicen que cambié Pero yo sigo en mi bloque donde están ellos Se viran, están igual que a los fuckers Medio kilo empacado, la otra mitad ya estaba en día No creo en cuero, ni en amistad con policía Estamos claros, tú eres duro pero eres más de lo mismo Y tú no tienes calle porque nosotros la cogimos La hicimos de nosotros y nos quitó muchas cosas Como mi libertad que la perdí cuando me puse en la esposa La vida no es color rosa, pero los gramos se venden Los cueros se venden, los panas se venden No sé si me entienden Chic family, what you want? Ajá, critia ¿Para qué tengo que aparentar que soy del bloque? Se me ve de lejos, sus ojos son dos espejos En ella veo mi reflejo Estoy vivo por los consejos y porque no me duermo Yo no tengo el COVID, tengo todo, yo estoy enfermo Trae más codeína y enrola pa' la nena Casi termino en la cabina Por si tu amiga frena, dile que yo tengo sueño Dentro de una botella Y que cuando me mire estará viendo una estrella La G Ajá, critian, duay Ajá, qué loco Qué loco Siempre quieren hablar de él Pero yo soy que siento la pobre La G ¡Gracias!